Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Monset, por si no me conocéis y hoy os traigo un vídeo de esto, es que tanto, tanto, tanto os gustan que es un haul de Shein y la verdad es que este vestido que estoy llevando hoy lo enseñé en el anterior haul de Shein que os lo dejo aquí en la cajita de descripción y bueno, empecemos La primera tengo que decir que estos son dos pedidos, ¿vale? Entonces intentaré enseñaros primero el primer pedido y después el segundo pedido y como siempre me probaré la ropa, así que todo lo veréis mejor en los clips y vamos a empezar porque este haul es largo y que hay bastante esplenda Lo primero que os voy a enseñar es este super ultra mega jersey, super largo que podéis ver que está manchado, porque me manché el otro día y la que te iba a poner a lavar porque ya lo he estrenado, porque ya hace frío en Barcelona pero dije mejor no, grabo mejor esto y ya después lo pongo a lavar y es super ultra mega largo, 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 ancho podéis ver en el clip y tiene aquí una mariposita muy bonita que está como bordada y es muy bonito y me encanta, es super ancho, super cómodo y yo lo quería para estar por casa, pero si lo queréis para salir también es perfecto me encanta, es super calentito pero finito me encanta, o sea, es super buena elección de verdad, si queréis un jersey así ancho no pica, es tipo sudadera, ¿vale? o sea, el tejido es tipo sudadera y todo es tipo sudadera y está super super bonito, es que me encanta, me encanta, me encanta creo que es una de las mejores compras que he hecho y la verdad es que estoy en búsqueda de uno que sea parecido porque es que estoy enamorada vale, y ahora pasamos a la siguiente prenda la siguiente prenda es a ver, es este vestido que es super ultra mega bonito o sea, yo me enamoré muchísimo literalmente hice este pedido por este vestido porque me enamoré me enamoré muchísimo del vestido es rosa por lo visto me encanta el rosa, ¿no lo has visto? y es aquí tiene unos botones que son verdaderos, ¿vale? o sea, son de verdad y tiene hasta la cintura, es como pegado y después es un poquito más ancho pero bueno ya veréis en el clip cómo me queda a mí las mangas son super bonitas porque son así o sea, como acampanadas y es hasta la rodilla un poquito más arriba bueno, a mí me queda un poquito más arriba no es ni largo ni corto es medio medio y tiene aquí también unos bolsillitos y el vestido es super ultra mega bonito muy muy bonito pero a mí no me gusta cómo me queda si habéis visto otros hauls míos que habéis dado cuenta de que a mí no me gusta que se me marque mucho la tripa la tengo, no hay problema pero si puedo preferir que una prenda me la marque menos lo prefiero y esta obviamente pues me va más o sea, me va bien pero a mí se me marca la tripa y a mí no me gusta espero pues como sabéis estoy en proceso de lo hacer y espero podérmelo poner y que me guste más como me queda en un futuro pero bueno, de momento pues no creo que me lo ponga o me lo voy a poner con medias que quizá me ponen toda la figura igual y no se nota como el Michelin así sabéis lo que os quiero decir ¿no? es muy bonito y es lo que os digo yo hice este pedido porque estaba enamorada de este vestido no quería que se me escapase lo miraba todas las noches antes de ir a dormir y bueno fue un poco de todo feliz pero bueno es bonito y la tela es muy muy agradable así que si de verdad os gusta mirad las medidas y elegirlo o sea pensar que no os tira nada de nada de nada de nada así que la medida que ponéis es la medida que os va a dar ¿vale? entonces si os gusta ajustado pues no hay problema pero si no pues coger una telita más en este pedido hay varias cosas de casa o sea para estar por casa porque bueno no sé si lo sabéis pero yo estoy de baja y entonces paso mucho tiempo en casa entonces la siguiente prenda es este pantalón de chándal que se puede usar como chándal pero yo lo quiero para estar por casa o sea no lo quiero para deporte ni nada así y es así o sea tiene una goma que estira hasta el infinito y más allá también tiene aquí una mariposita esta es de diferente color la otra era rosa esta es lila y es súper 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 ancho o sea ya lo veréis también en el clip súper ancho y abajo tiene los puños así pero esto no aprieta ni nada o sea súper súper cómodo y me encanta estoy enamorada de este pantalón aún no lo he estrenado o sea solo he estrenado dos cosas o tres de este haul y esto aún no lo he estrenado pero es súper 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 bonito es súper anchito de verdad no aprieta nada lo cogí para mí también lo cogí para mi madre y a las dos nos va perfecto o sea está súper súper cómodo y la goma no aprieta nada de verdad es una o sea os lo recomiendo muchísimo si de verdad estáis buscando un pantalón así o para hacer deporte o para salir o para estar por casa este pantalón está súper recomendado es huesecito no mucho pero sí que no es del típico para verano pero o sea para el tiempo que viene va muy muy bien y no transparenta absolutamente nada que para mí es una cosa súper importante así que de verdad o sea este pantalón es un acierto al 100% mucho o sea me encanta estoy enamorada y ahora por fin os lo he enseñado y ya me lo puedo poner porque es que tengo la cosa de que no me quiero poner las cosas antes de enseñarlas o sea prefiero enseñaroslas y ya después me las pongo pero digo hay algunas que digo bueno no puedo evitarlo pero bueno esto me lo he esperado ¿vale? el siguiente también es un pantalón para estar por casa y este sí que no o sea también tiene una goma que estira bastante esta es la misma talla que la anterior pero la talla de todo os la dejo abajo y también os dejaré mis medidas ¿vale? porque me la habéis estado pidiendo y bueno lo dejo abajo y así lo tenéis más fácil y que os esté diciendo yo ahora y os diré la mitad y lo que y mis medidas o sea la talla que he cogido y este es la misma talla y es más pequeño aún así me me agancho pero bueno para que lo sepáis que es más pequeño también tiene una goma que estira bastante es anchito y abajo es lo mismo tiene el puñito así pero este como podéis ver transparenta muchísimo o sea me voy a acercar para que lo veáis transparenta muchísimo y en el clip es que lo vais a ver porque es que transparenta muchísimo a ver si es para estar por casa pues no hay tanto problema esto pasa allá de la calle a hacer no sé, a correr o si os lo queréis poner un día para estar cómodas no vale o sea transparenta muchísimo y es verdad que me lo probé con la ropa interior de color marrón o sea que tampoco es que intento así de disimulada pero es que no o sea transparenta yo estoy viendo aquí la etiqueta y todo transparenta muchísimo así que por el mismo precio porque casi que me costaron lo mismo el otro es 20 veces mejor este me gustó porque era algo así como el estampado bonito pero no o sea en serio el otro muchísimo mejor vale la siguiente prenda es un jersey es de color azul rosita y blanco así con rayas tiene dos veces las rayas y las mangas también tienen rayas son así anchitas llegan hasta el final porque es que parece corto pero no llegan hasta el final y a ver como que lo vimos bonito en la foto no sé si soy yo no sé si no sé o sea no me disgusta del todo o sea no me disgusta del todo obviamente lo voy a usar y todo eso pero no es lo que yo había pensado que era la tela pica un poco a ver no tanto como para que no te la puedas poner pero sí que si queréis o sea gustosito gustosito no es es bonito a mí me gusta y no sé con un abrigo negro y unos vaqueros normales o cualquier cosa está bien pero sí que es verdad que a lo mejor por el mismo precio podéis encontrar algo muchísimo mejor y este pica un poquitín un poquitín así que si sois como yo que no os gusta que pique esto no es para vosotros el cuello es así redondito es anchito a mí me va anchito si os gusta está bien no está mal no es una mala prenda no os vais a arrepentir no pica tantísimo como para no podértelo poner pero sí que no es el tacto suavecito suavecito de esto de es que esto es maravilla no, no es así vale para que lo sepáis así que si me preguntáis si os lo recomiendo mi respuesta es no no estoy triste por haberlo cogido o sea no es que me arrepienta pero si tuviese que volver a coger no lo cogería ahora con la experiencia y creo que esta es la última prenda ya del primer pedido y esta es una de mis pelas favoritas por no decir creo que la favorita en favoritisma de todo el haul y es este vestido que es es que de verdad o sea ya me estoy emocionando solo voy a contaroslo vale es un vestido negro vale que tiene como esto por encima a ver os lo explico o sea la foto se ve así os voy a poner la foto del modelo entonces esto viene como en dos con dos piezas viene primero el forro separado de la parte de arriba y eso está muy bien porque incluso se puede reciclar ¿sabéis? ¿me entendéis? ¿no? incluso tú puedes ponerte esto con otra cosa así por encima así que eso es un apaño porque por el precio de un vestido puedes llevar dos y es súper 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 bonito si es media manga las mangas son así es largo hasta la rodilla más o menos y estoy enamorada y podéis ver el estampado que es así es bordado ¿vale? no está pegado y es es que súper 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 bonito estoy enamorada si os gusta este vestido de verdad ir y compraroslo porque de verdad vale muchísimo 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 la pena es súper ultra mega bonito y es que estoy enamorada no puedo decir nada más o sea literalmente me llegó me lo probé y dije madre mía gracias a Dios por haber pedido este vestido porque ya os he dicho que yo iba a comprar el rosa y me compré los dos pero que no había visto este vestido lo tenía en la lista pero no era como me gustaba sin más y es que en persona me ha encantado entonces si os gusta de verdad compraroslo la goma esta de aquí de la cintura porque tiene un fruncido en la cintura estira bastante y es muy 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 bonito en serio mucho y esto también estira ¿vale? podéis ver que estira os ha dado para más talla y es súper bonito en serio si os gusta de verdad hay penas que diría mira no hace falta que la compres pero esta es súper recomendable que estoy enamorada si no está verdad y ahora bueno ya hemos terminado el primer pedido y ahora vamos a por el segundo pedido y pedí este cardigan que yo lo que quería con este cardigan era llevarlo abrochado no desabrochado entonces quería que me fuera anchito este cardigan como de estampado no sé cebra marrón algo así más o menos es anchito es súper suave y súper gustoso o sea la tela es súper 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 gustosa o sea me encanta la tela y a vosotros también os va a gustar seguro no pica nada es gustosísimo o sea igual que el anterior os dije que más o menos este no este se ve buena tela ¿sabéis? el otro se veía un poco de tela media baja y esto se ve buena tela tiene el puñito así y es larguito que tapa la barriga más o menos bueno lo podéis ver todo en el clip este estoy enamorada estaba entre varios cardigans y no sabía bien cuál coger estaba un poco indecisa y la verdad es que este me ha encantado es que la tela ya no es sólo el estampado que me ha gustado porque es lo que os dije en otro haul que intento coger que no todo sea negro porque al final si no mi armario todo es negro y no es algo o sea luego me veo siempre igual de vestida aunque tenga mucha ropa o así y este cardigan de verdad ya no es sólo por el color y todo ese que me gusta es que el material es muy muy bueno muy muy suave sedoso de verdad o sea este cardigan sí que es una súper ultra mega buena opción estoy enamoradísima tenía un poco de miedo que fuera tela delgada pero no es delgada o sea es bastante gruesecita y qué puedo decir que estoy enamorada de este cardigan también la verdad es que este haul no me ha ido mal del todo me ha ido bastante bien más o menos todo me ha gustado y lo que no me ha gustado más o menos lo puedo intentar arreglar así que estoy contenta porque más o menos me ha ido bien la siguiente de este haul es un vestido como os podéis dar cuenta me encantan los vestidos y yo estaba buscando un vestido para fin de año este año lo más seguro es que todo lo tengamos que pasar en casa pero igualmente yo me quería vestir bien y para navidad sí que es verdad que yo soy la típica persona que lleva jerseys navideños así que quería algo para fin de año y quería algo que pudiese utilizar también en otro momento no sólo el día de fin de año sino que ya me lo pudiese usar y vi este vestido que me encantó es negro con perlitas podéis ver las perlitas están así como en clip ¿veis? no sé si lo podréis apreciar yo creo que sí y tiene las perlitas sólo por delante y sólo hasta los hombros ¿vale? las mangas no tienen y por detrás no tienen tiene un fruncido debajo del pecho pero muy o sea muy poco por debajo del pecho o sea no es la cintura es más arriba de la cintura ¿vale? y después o sea esta parte es más ajustadita y después tiene una caída así ancha y me encanta es súper súper bonito la verdad es que esto o sea yo te estaba en trabar los vestidos también es que me encanta buscar ropa se nota ¿verdad? y al final decidí por este porque creo que es más mi estilo que los otros que vi y me encantó o sea la tela es buena se ve es gruesecita o sea que con esta tela no vais a pasar frío es manga tres cuartos y es súper bonito como podéis ver en el clip estoy enamorada o sea es precioso si os gusta pues lo mismo os lo recomiendo porque de verdad creo que es una buena compra la tela está bien no transparenta no se ve una tela mala 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 obviamente no es la mejor calidad pero no se ve una tela mala y las perlitas están por delante y queda muy 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 mono así que yo creo que para fin de año va a ser un vestido muy así como sweet ¿sabéis? como dulce ahora os traigo una cosa que yo creo que es un poco feí y es a ver como os lo enseño porque esto lo veréis mejor en el clip porque es que esto está un poco así es un sujetador deportivo está como así es que no sé esto me ha cruzado vale la cosa es que esto sujetar sujetar no sujeta nada yo tengo mucho pecho como podéis observar pero yo creo que a gente con poco pecho es que esto no le no aguanta nada tenía relleno pero es que literalmente si esto es el pecho el relleno era así así que lo quité le hice un tajo y lo quité porque no tenía para quitar y sujetar lo que os digo no sujeta nada porque ¿veis? ¿no? o sea esto si salta sabe pero como top está bien yo lo he estado usando como top deportivo porque yo hago bici estática y en la bici estática tampoco es que haya mucho movimiento obviamente esto corriendo o no sé saltando tengo otras latitas a tomar por culo pero bueno como top pues no está tan mal es bonito es bonito pero estira bastante pero es lo que os digo las tiras no o sea todo sujetador deportivo no tiene nada porque yo tengo sujetadores deportivos y eso sí que sujeta esto no sujeta nada pero bueno como top si os gusta y lo queréis usar como top o no tenéis mucho pecho o así yo creo que sí que os puede llegar a gustar pero tenerlo en cuenta que sujetar mucho no sujeta mucho yo creo que aunque tengáis poco pecho no os va a sujetar así que yo ya os doy mi consejo y es que como top muy bien si os gusta en plan top deportivo muy bien pero como sujetador deportivo no pero bueno es bonito porque esto de aquí a ver si os lo puedo enseñar bien esto de aquí es bonito pero sujeción cero la siguiente prenda es un legging la verdad es que yo siempre uso legging o casi siempre uso legging así que me gusta irlo renovando porque el perro me los muerde y se me rompen o sea hace poco me compré unos en decalón de adidas y ya están rotos me los he puesto que una semana y son estos de aquí son bastante anchos esto da también hasta el infinito y más allá mirad o sea mirad lo que da de si da muchísimo y son así 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 y el bajo no tiene nada o sea no tiene crucito ni tiene nada y tiene aquí unas rayas de color blanco negro y rojo vale y me gusta mucho a mi me va anchito yo quería que me fuera anchito no tipo legging sino tipo pantalón ¿sabéis? y está súper cómodo la tela es bastante mejor que la del pantalón anterior de color rosa que se transparentaba todo no se transparenta nada mi madre también se compró el mismo que yo él me metalla y también le va perfecto así que estamos súper súper contentas y la verdad es que si queréis tener legging y así muchas veces que no sabéis si comprar alguno porque clarean muchos clarean sabéis lo que os quiero decir ¿no? pero este está muy muy bien y me encanta y es súper cómodo no aprieta la goma esta está bien porque a mí lo que me da mucha rabia de estas gomas es que se detonen ¿sabéis lo que os quiero decir? ¿no? lo odio así que este no y es súper bonito me encanta así basiquito pero con un detallito lo siguiente que os traigo no se ha grabado el clip porque es un sujetador y es este sujetador yo decidí arriesgarme y pedir un sujetador la verdad no sabía muy bien cómo pedirlo y decidí comprar uno que no tuviese copa ¿vale? o sea si aro pero no copa porque dije si depende cómo si no tiene copa me puede servir pero si no me va bien la copa apaga y vámonos y me compré este blanco de aquí que es súper 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 bonito tiene esta parte así ¿veis? y es blanco el cierre es de tres está muy muy bien a ver si os lo puedo enseñar ¿veis? de tres y también esto estira y me va súper súper bien estoy encantada ahora ya más o menos me he guardado la talla de que he pedido o sea los centímetros que he pedido para pedir de otro modelo y estoy súper encantada o sea me encanta y la verdad es que yo siempre hubiera usado o sea siempre uso de copa y este es el primero que no tengo de copa y la verdad es que es muy cómodo también me ha gustado mucho estoy muy congratulada me lo quería poner hoy pero como os lo tenía que enseñar pues no pero de verdad o sea mi primera compra sujetadora estoy contenta porque tenía un poquito de miedo pero bueno estoy contenta y me costó súper barato creo que me costó 4 euros así que imaginaros la siguiente prenda me encanta y es una camisa negra ¿veis? que es así y llega hasta la tripa o sea no es larga es ni corta es mediana tiene una herida de montoncitos y las mangas es lo más bonito que tiene esta camisa y es que son como podéis ver un poquito bombadas transparentes y con lunares y es súper súper bonita y yo la compré porque bueno en abril todo va bien que no sabemos cómo va a ir tengo un viaje a Nueva York y poco a poco ya me voy comprando ropa porque es que si no llega el mes y me tengo que comprar de todo entonces quería ir comprándome cosas y dije bueno pues una camiseta así claro para el tiempo que viene ahora camiseta de manga corta pues no pero yo ya la quería tener y es súper súper bonita no transparenta nada aunque se vea la tela fina no transparenta vale y es súper 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 cómoda súper bonita así anchita y me encanta o sea de verdad la tela es muy gustosita y es muy bonita y ya sabéis que yo tengo problemas en las caderas porque soy muy caderona y como esta no llega la cadera pues me va perfecta y no he tenido problema es muy muy bonita y así un básico para el armario pero con un detallito y bueno chicas ya estamos llegando casi al final me quedan dos prendas y ya estoy sacándola de allí dentro y a ver esto como os explico como se pone esto a ver vamos por partes esto es un conjunto de blazer que es como chaleco y pantalón el pantalón es este yo lo cogí por la blazer chaleco vale no por el pantalón pero bueno el pantalón está bonito si habéis visto en mi anterior haul que enseñé una blazer con un pantalón corto es el mismo tipo de pantalón corto pero este lo tiene cinturón vale es así es anchito o sea el pantalón en sí nos tira casi es la goma lo que estira vale o sea si bien de cadera nos va a entrar y tiene unos bolsitos y es así corto pero largo sabéis o sea más largo que un corto pero menos que un pirato así decirlo y es súper súper bonito la verdad y la joya de la corona que es la blazer ahora está todo arrugado lo siento sabéis que voy a planchar y si lo plancho y después lo vuelvo a poner va a volver a estar arrugado así que ya lo pancharé cuando me lo ponga y la blazer es así tiene unos botones por un lado y por el otro pero no se abrochan vale es todo mentira y se abrocha con un cinturón que a mí no me gusta así que yo lo dejo abierto yo con los cinturones muchas veces tengo problemas no me gustan así que no me lo abrocho y es súper súper bonita como podéis ver en el clip es larguita como hasta la cadera es anchita pero tampoco tan ancha como para que tú digas uff es too much ¿sabéis? la largada línea entre ir holgada y ir demasiado pues esta no es muy muy bonita muy elegante el precio es que creo que me costó 11 euros o sea súper bien de precio porque yo este tipo de blazer la quería comprar una vez en Zara hace mil millones de años y la verdad es que creo que costaba como 40 euros y tampoco es una cosa que use mucho o sea uso a veces pero tampoco como para invertir 40 euros en ella y esta me ha parecido perfecta el color me gusta muchísimo y es que yo ya me veo usándola tengo unas ganas de ponérmela claro ahora para invierno quizás sí que no tanto se puede poner pero bueno quizás con una camiseta de la manga larga un jersey algo veré pero es que estoy enamorada me encanta de verdad y la tela súper buena no transparenta absolutamente nada ni el pantalón ni la blazer chaleco así que estoy congratulada y esta es la última prenda del haul oh ya se termina y este es un vestido de un color marrón clarito camel creo que se llama el color y es así tiene una hilera de botoncitos aquí a la parte de arriba son reales vale viene uno de repuesto y tiene un cinturón este sí que lo voy a usar que es así para que tú te lo ajustes a la cintura o que lo veréis mejor en el clip como queda porque es que si no me lo pongo me queda muy muy mal la verdad y tiene la manga así es tres cuartos abombada y la parte o sea es anchito todo en sí por eso hace falta el cinturón para darle un poco de forma y que no sea tipo saco de patatas y la parte de abajo es así anchita y tiene como un flequito en la parte de abajo no sé si lo estáis viendo lo veréis mejor en el clip si no y es súper 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 bonito yo quería algo de este color porque no tengo muchas cosas marrones la verdad es un color que me gusta pero al final siempre he quedado optando por otros no sé por qué y vi este vestido me pareció muy elegante pero a la vez cómodo y me encantó no transparenta nada a pesar de ser un color así tan clarito tiene caída o sea el vestido pesa o sea tiene caídas bastante bueno y estoy muy contenta la verdad es que me hacía mucho sentido tener un vestido así y me encanta estoy enamoradísima de este vestido y lo mismo que los anteriores este os lo recomiendo también creo que todos los vestidos de este haul os los recomiendo menos el el rosa ese porque a mí no me ha gustado pero está bien el vestido sí pero este tiene caída que parece que no que parece que sea así como papel de fumar pero no tiene caída y es súper bonito tengo tantas ganas de ponérmelo pero tantas ganas y bueno hasta aquí el vídeo de hoy tenía tantas ganas de enseñaros la ropa porque me encanta enseñar ropa y sé que a vosotras también os gusta que os la enseñe si os compráis alguna cosita o algo dejádmelo en los comentarios y me podéis mandar también fotos en Instagram si os compráis algo porque compartir es vivir como dice el dicho y bueno espero que os haya gustado mucho muchísimos besitos y nos vemos a la próxima chau 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 chau